¿Qué es eso de Chavos Rucos? Es la gira que están haciendo. ¿A quién nos hablan? Ay, no, Pedrito. Claro. Adel Ramones y Adrián Uribe, porque Adrián dejó Televisa. Sí. ¿Qué es de la cuesta? Y crearon una compañía, Pati, que ahora están haciendo ese tipo de espectáculos y otros que van a hacer, y le pusieron Chavos Rucos. ¿Quién sabe por qué? Entonces estuvieron en Los Ángeles. Les va a ir bien, ¿eh? Sí, les va a ir. Claro, porque los dos tienen un talento y simpatía. Vamos a ver. Este fin de semana, Adel Ramones y Adrián Uribe se presentaron con su gira Chavos Rucos Tour en el YouTube Theater de Los Ángeles, California, donde lograron un lleno total y donde sin duda la sorpresa de la noche fue la aparición en el escenario de sus colegas Eugenio Derbez y Omar Chaparro. Y yo quiero hacer un reconocimiento muy especial al señor Eugenio Derbez, que está su película y él nominado, fue lo que ya ganaron premio y que en el Oscar está con la mejor película. La camaradería entre ellos fue tal que se pusieron a bailar de manera improvisada para deleite del público que reaccionó eufórico. Antes de iniciar el show, Adrián y Adel hablaron en exclusiva para la Cámara de Ventameando sobre este particular momento en que sus colegas les dieron el espaldarazo y compartieron cómo ha sido para los dos ser padres de adolescentes y tener al mismo tiempo un bebé en casa. Yo tengo uno de 18 y una de un año cuatro meses, entonces entre que doy el shot de tequila y la mamila a mi hija. Entonces, no. A mí me toca de repente, Paola ya vive en Los Ángeles, está estudiando cine, pero Paola cuando estaba, antes de llegar a enero a estudiar acá, era ir por ahí a las tres de la mañana al antro, llegar, escucharla que platique, mi amiga se peleó con tal, 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 y luego Paola ya duerme, tengo que levantar a las siete y media a tu hermano porque lo llevo al fútbol, entonces llevarlo al fútbol, pero luego llegaba y Carla decía te entrego a Cristóbal porque ya no puedo. Entonces, es Paola, Diego, Cristóbal, entonces están en todo, pero así nos tocó, así que hicimos, es el precio de habernos casado con alguien joven. Adrián aclaró que Televisa no le quitó su contrato de exclusividad, sino que fue él quien renunció a esta. Yo tomé la decisión de no renovar el contrato, ¿por qué? Porque así lo creí pertinente, fueron muchos años que fue maravilloso y fue una gran relación y yo voy a seguir trabajando como lo dije, con Televisa, ahora por proyecto, pero así como con cualquier empresa, cualquier compañía, cualquier plataforma en donde haya un proyecto que yo considere que es algo bueno para mi carrera. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.